Bien, yo creo que las dos ternas tenían muy buenos candidatos y candidatas. La audiencia pública de ayer fue muy seria, muy rigurosa, tanto por parte de los senadores, las bancadas y sus preguntas, como de los candidatos. En la bancada verde votamos por el doctor Carlos Bernal y por Natalia Ángel. Fue elegido el doctor Bernal, desafortunadamente no la doctora Natalia, pero creemos que ambos eran muy buenos candidatos y le deseamos a los dos elegidos, a la doctora Cristina Pardo y al doctor Bernal, la mejor de las suertes.